Che, que bonito es este paisaje ¿Eres de aquí? Joder, llevo 14 días perdiendo en este bosque ¿No has visto a nadie, un amigo sin plan rubio? Que lo he perdido, tío, ¿no lo has visto? No, joder ¿Has oído algo? No, no Me voy a seguir buscando, tío ¡Joder! ¡Muy la puta! ¡Ivan! Joder, que tío más raro No lo has visto, ¿no? Joder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me tienes atrapado con los labios de tu alma Esos labios que me besan justo donde la razón Se quedó ciega de amor Estoy enamorado de tus sueños y los míos Me tienes atrapado con los brazos del cariño El cariño en cada página del álbum Donde yo siempre he sido ganador Porque eres bella Más allá del sol y las tinieblas Más allá del viento y las mar... Sigue, me gusta, sigue, mamá mía Más allá del viento y las tinieblas Tienes a verlo, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!